Atención a todos los seguidores de la actualidad del corazón. Tenemos noticias de última hora que están generando un gran revuelo en el entorno de la crónica social. Manuel Cortés, conocido por ser el hijo de Raquel Boyo y primo de Isa Pantoja, ha sorprendido a todos al lanzar un comunicado en el que anuncia acciones legales que podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos. En unos instantes escucharemos sus declaraciones directamente en su propia voz, pero antes de profundizar en el contenido de sus palabras y en el destinatario de sus acciones legales, es imprescindible repasar los eventos más recientes que han desencadenado esta situación. En los últimos días han surgido múltiples reacciones a raíz de una controvertida entrevista concedida por Isa Pantoja, en la que se refirió a temas sensibles de su pasado y compartió recuerdos personales sobre su infancia encantora. Uno de los aspectos más comentados ha sido la mención de la relación cercana que tuvo con María del Monte, quien, rompiendo su habitual silencio, ha decidido pronunciarse públicamente en respuesta a estas declaraciones. La reconocida cantante ha calificado las afirmaciones de Isa como una «absoluta barbaridad», dejando claro su desacuerdo con ciertos comentarios y destacando la necesidad de esclarecer algunos puntos, aunque sin entrar en detalles específicos. Antes de continuar con más información sobre esta acalorada discusión, queremos recordar a nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar «me gusta» a nuestros vídeos, suscribirse para estar al tanto de todas las noticias, y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. Para aquellos que han estado siguiendo la polémica, el testimonio de María del Monte aporta una nueva perspectiva y genera preguntas sobre las dinámicas familiares en torno a Isa Pantoja. María ha querido dejar claro que, a pesar de las discrepancias recientes, su cariño por Isa sigue intacto y no ha dudado en reafirmar el afecto que siente hacia ella, expresando que «siempre la querrá». Sin embargo, también destacó que hay cuestiones que deben tratarse en privado, como los mensajes de apoyo y otros aspectos personales que han surgido en los últimos días. En su intervención, María del Monte evitó tocar el delicado tema de la adopción, limitándose a señalar que, cada uno debe asumir las consecuencias de sus palabras. Esta respuesta ha dejado más preguntas que respuestas, generando una ola de especulaciones en la opinión pública. Su decisión de no dar detalles adicionales sugiere que la controversia aún no ha llegado a su fin, sino que podría prolongarse con más declaraciones y revelaciones por parte de los involucrados. Este escenario marca el inicio de lo que podría convertirse en una serie de enfrentamientos mediáticos, donde las figuras implicadas se enfrentarán a la difícil decisión de seguir abordando el tema públicamente o resolver sus diferencias en privado. Sin duda, las declaraciones de Manuel Cortés, así como las reacciones de personajes como María del Monte e Isa Pantoja, seguirán alimentando el interés y avivando la controversia en esta saga familiar que ha capturado la atención de los medios y del público. Manuel Cortés ha dado un paso más allá de las palabras y ha optado por emprender acciones legales en respuesta a las declaraciones de Isa Pantoja y otras personas sobre su familia. En un comunicado público, el hijo de Raquel Boyo ha dejado clara su postura, por primera vez en su vida siente la necesidad de pronunciarse abiertamente sobre estos asuntos que, hasta ahora, había preferido no abordar. Manuel ha explicado que ha llegado el momento adecuado para hacerlo, impulsado tanto por su conciencia como por sus sentimientos en este delicado tema familiar. Con su decisión, busca no sólo aclarar puntos que considera controversiales, sino también proteger la integridad y el honor de su familia ante lo que percibe como una serie de afirmaciones inexactas y dañinas. El comunicado de Manuel marca un giro importante en esta situación, que ha estado rodeada de especulaciones y polémicas en los últimos meses. En sus declaraciones, muestra su desacuerdo con varias de las cosas que se han dicho públicamente sobre su entorno familiar, y asegura que su intención es defender su verdad y la de sus seres queridos. Aunque no ha señalado a ninguna persona en particular, deja entrever que las acciones legales que ha decidido tomar están dirigidas a detener la difusión de comentarios que considera perjudiciales para la imagen de su familia. El mensaje de Manuel también refleja su deseo de que los implicados comprendan que hay límites que no deben cruzarse, especialmente cuando se trata de asuntos tan personales y sensibles. Por su parte, Raquel Boyo, madre de Manuel, ha intervenido en la controversia con un discurso cargado de emociones. Durante una de sus apariciones en los medios, Raquel acusó a Isa Pantoja de faltar a la verdad en sus recientes declaraciones. Según ella, se han compartido detalles que debieron haberse mantenido en la esfera privada y criticó que estos temas se abordaran públicamente sin ofrecer una visión completa de la historia. A pesar de esto, Raquel reconoce que Isa, en aquel entonces con solo 15 años, no tenía la capacidad para comprender la magnitud de los acontecimientos que se estaban desarrollando a su alrededor. No obstante, cree que ahora, muchos años después, los hechos se han presentado de una manera que no se ajusta a la realidad de lo que ocurrió, y es esta distorsión la que ha llevado a Manuel a dar un paso al frente. El trasfondo de esta disputa se remonta a la relación compleja entre Isa Pantoja y María del Monte, una cantante que desempeñó un papel importante en la vida de Isa durante su infancia. Aunque María no fue madre legal de Isa, su lazo afectivo era evidente para quienes las conocían. Sin embargo, esta relación sufrió un quiebre abrupto cuando María dejó de formar parte del círculo cercano de Isabel Pantoja, la madre biológica de Isa. Este distanciamiento dejó una huella en Isa, quien ha expresado en varias ocasiones el profundo cariño que sentía por María durante su niñez. Con el paso del tiempo, las circunstancias han cambiado, pero las heridas del pasado han vuelto a abrirse a raíz de las declaraciones recientes de Isa Pantoja, en las que rememora tanto momentos felices como dolorosos de su vida, mencionando a figuras clave de su entorno, incluida María del Monte. Este regreso a temas sensibles ha impulsado a personas como Manuel Cortés a intervenir para defender su versión de los hechos y la de su familia. Las acciones que ha emprendido prometen añadir un nuevo capítulo a esta saga familiar, cuyo desenlace sigue siendo incierto y que, sin duda, seguirá generando titulares y manteniendo la atención del público. Las acciones emprendidas por Manuel Cortés no solo buscan justicia, sino también enviar un mensaje claro sobre la necesidad de respetar los límites en las discusiones públicas, especialmente cuando se trata de asuntos familiares tan delicados. En un entorno mediático donde la exposición puede distorsionar la realidad y causar daños irreparables, Manuel ha decidido actuar con determinación para proteger a su familia. Esta decisión marca un punto de inflexión en una controversia que continúa generando un gran interés en los medios y entre el público. Para comprender completamente la situación, es fundamental retroceder y aclarar algunos detalles que han sido malinterpretados o distorsionados en las versiones que circulan en la prensa. Raquel Boyo, madre de Manuel, ha tomado la iniciativa de explicar el contexto en el que su hijo llegó a la casa de sus familiares y las circunstancias que rodearon su presencia allí. Según Raquel, Manuel no acudió a la casa por decisión propia ni estaba al tanto de lo que sucedía en su interior. Fue su primo quien lo llamó de manera urgente, pidiéndole que lo acompañara y le brindara apoyo en medio de un ambiente ya tenso por las discusiones familiares entre su madre y su hermana. Cuando Manuel llegó al lugar, no fue testigo directo de los momentos más críticos, pues la situación más delicada ya había pasado. Todo lo que sabía sobre lo ocurrido fue relatado posteriormente por su primo, quien le contó los detalles tal como los había vivido. Por esta razón, Raquel subraya que su hijo no es la mejor fuente para ofrecer una narración exacta de los hechos y considere injusto que se le atribuyan detalles o responsabilidades en una situación en la que no tuvo una participación activa. La presencia de Manuel en la casa estuvo motivada únicamente por su deseo de apoyar a su primo en un momento de conflicto familiar, sin que esto implique que él haya desempeñado un papel relevante en los acontecimientos. Raquel Boyo también ha querido responder a algunas de las acusaciones y rumores que han surgido en torno a su hijo a raíz de esta situación. Uno de los elementos más controvertidos ha sido la insinuación de que hubo un incidente violento en el que se utilizó una manguera para intimidar o agredir a alguien. Raquel ha sido enfática al desmentir esta versión, calificándola como completamente falsa. Aclaró que no se usó la manguera con fines agresivos y que algunos han exagerado los hechos para aumentar el impacto mediático de la historia. Según la versión de Raquel, la mención de la manguera parece haberse incluido en ciertos relatos con el único propósito de añadir dramatismo y crear una imagen distorsionada de lo que realmente sucedió. El uso de la manguera no tenía ninguna relación con limpiar o eliminar rastros del conflicto, como se ha sugerido en algunos círculos. Aunque reconoce que la situación fue tensa y complicada, Raquel insiste en que no escaló a niveles de violencia física, tal como algunos medios han insinuado. Raquel Boyo admite que lo ocurrido no fue lo más adecuado y que la situación familiar era complicada, pero considera que es injusto que se tergiversen los hechos y se utilicen para crear una imagen exagerada de lo que realmente ocurrió. Con este enfoque, tanto Raquel como su hijo Manuel están decididos a defender su verdad y aclarar los malentendidos que han surgido en torno a esta controversia familiar. No es justo exagerar los hechos o inventar detalles para hacer que la historia parezca más grave de lo que realmente fue. La narrativa que se ha difundido ha sido influenciada por la perspectiva de ciertas personas involucradas, y al ser contada desde un ángulo específico, tiende a enfatizar aspectos dramáticos que distorsionan la verdad. Raquel Boyo también ha querido destacar un aspecto que Isa Pantoja no mencionó en sus declaraciones, el papel que jugó el tío de Isa al intentar calmar los ánimos y poner fin a la situación. Según Raquel, fue el quien hizo un esfuerzo por apaciguar las tensiones y evitar que las cosas se salieran de control, demostrando que, en medio del caos, algunos familiares intentaron actuar con sensatez y resolver el conflicto de la manera más pacífica posible. Sin embargo, este detalle no ha sido recogido en todas las versiones de los hechos, lo que contribuye a que se pierda la perspectiva completa de lo que realmente ocurrió. Raquel Boyo insiste en que, aunque entiende que cada persona tiene derecho a contar su verdad, también es esencial que esas versiones se ajusten lo más posible a la realidad y no incluyen elementos que distorsionen los acontecimientos sólo para obtener atención mediática o generar polémica. La situación ya era lo suficientemente complicada sin necesidad de añadir dramatismo innecesario que sólo alimenta la controversia y perpetúa malentendidos. Para ella, es fundamental que la historia se cuente con la mayor objetividad posible, respetando la verdad y evitando caer en exageraciones que sólo contribuyen a crear una imagen errónea de los hechos. En resumen, Raquel Boyo ha defendido la posición de su hijo Manuel, dejando claro que él sólo acudió a la casa para apoyar a su primo y que no tuvo un papel activo en el incidente. Asimismo, ha desmentido rotundamente las insinuaciones sobre el uso de una manguera con fines violentos y ha criticado la forma en que se han contado los hechos, subrayando la necesidad de aclarar los detalles y presentar una versión más equilibrada de lo sucedido. Para Raquel, es crucial que se haga justicia a la verdad y que se reconozcan los esfuerzos de algunos familiares por resolver la situación de manera pacífica, en lugar de centrarse en detalles dramáticos que no corresponden con la realidad. Raquel Boyo ha mostrado públicamente su profundo dolor y consternación por la manera en que la situación ha sido manipulada para atacar a su familia. Lo que más le duele es que se esté utilizando un conflicto familiar para dañar la imagen de personas que, en aquel momento, eran extremadamente jóvenes e inmaduras y no estaban preparadas para lidiar con la presión pública. En este contexto, Raquel se refirió específicamente a la edad de su hijo Manuel Cortés, quien en ese entonces tenía sólo 15 años. Para ella, resulta especialmente doloroso que un joven que estaba atravesando su adolescencia se vea envuelto en una controversia de esta magnitud, y más aún cuando su implicación ha sido tergiversada por los medios de comunicación y por algunos testimonios. Raquel explicó que Isa Pantoja sabía muy bien que, si no aclaraba públicamente ciertos detalles, la familia de Manuel tomaría las medidas legales necesarias para defender su honor. Sin embargo, a pesar de ser consciente de la posible repercusión, Isa decidió mantenerse en silencio, una decisión que, según Raquel, ha sido interpretada como una especie de consentimiento o aprobación de las versiones que se han divulgado. Aunque Isa no ha realizado acusaciones directas contra Manuel, su silencio ha dado pie a que otros lo señalen injustamente como un presunto agresor, algo que Raquel considera completamente inaceptable. Para ella, esto no solo es un acto de irresponsabilidad, sino también una injusticia hacia su hijo, quien ha demostrado un respeto impecable en la única ocasión en que ha hablado públicamente sobre el tema, sin recurrir al escándalo ni a la polémica. Para defender su posición, Raquel también quiso contextualizar su papel dentro de la familia Pantoja, recordando los momentos en que asumió el cuidado de los niños, especialmente durante las ausencias de Dulce, la niñera. Según Raquel, siempre que Dulce se ausentaba, ella tomaba la responsabilidad completa del bienestar de Isa y su hermano, estando presente todas las noches y asegurándose de que no les faltara nada. Para Raquel, estos recuerdos son prueba de su compromiso y del cariño que siempre ha tenido hacia Isa, lo que hace aún más doloroso escuchar versiones que sugieren que la niña fue maltratada o desatendida durante su infancia. Raquel ha insistido en que, en realidad, la situación era muy diferente a la que se ha descrito en algunas declaraciones. Específicamente, recordó que en más de una ocasión fue testigo de cómo Isa trataba a Dulce con actitudes que podían considerarse irrespetuosas, algo que no se ha mencionado en los testimonios que han salido a la luz. Raquel asegura que, contrariamente a lo que se ha insinuado, Isa era la persona que mostraba una actitud más desafiante y menos respetuosa hacia la niñera, lo cual contradice la imagen de víctima indefensa que algunos han querido proyectar. Este detalle es importante, ya que refleja una realidad más compleja y matizada de las dinámicas familiares en ese momento, donde no todo era blanco o negro y donde cada uno tenía sus propios comportamientos y responsabilidades. En cuanto a Isabel Pantoja, Raquel Boyo quiso ser clara y contundente al hablar sobre la relación que observó entre Isabel y su hija Isa. Según Raquel, siempre que presenció interacciones entre madre e hija, escuchó a Isabel referirse a Isa con cariño y admiración, mostrándole un afecto genuino y sincero. En su opinión, la imagen de una madre indiferente o fría que se ha tratado de construir no refleja la realidad, ya que Isabel siempre se mostró preocupada por el bienestar de su hija y la consideraba una parte fundamental de su vida. Sin embargo, Raquel admite que la relación de Isa con otros miembros de la familia, especialmente con su tío Agustín y su abuela, no era tan cercana ni fluida como la que tenía con su madre. Hubo tensiones y diferencias, y esto es algo que, según Raquel, no puede negarse. Raquel subrayó que es evidente que Isa ha tenido desacuerdos y conflictos con varios de sus familiares a lo largo de los años, pero eso no justifica que se utilicen esos problemas para crear una narrativa desfavorable hacia la familia en su conjunto. Para Raquel, lo más importante es que se respete la verdad de los hechos y no se manipulen las situaciones para provocar daño o generar controversias innecesarias. Asegura que todas las familias tienen sus altibajos y que no siempre las relaciones son perfectas. Sin embargo, distorsionar la realidad para vender una imagen de drama perpetuo solo sirve para perpetuar el dolor y la incomprensión. Raquel finalizó sus declaraciones haciendo un llamado a la responsabilidad y al respeto, especialmente cuando se trata de discutir situaciones familiares que afectan a personas que, en su momento, eran menores de edad o no contaban con la capacidad para defenderse adecuadamente. Insistió en que Manuel, a sus 15 años, no era más que un adolescente lidiando con un entorno complicado y que acusarlo de acciones o actitudes que no le corresponden solo contribuye a dañar su imagen sin justificación. Asimismo, destacó la importancia de recordar que los desacuerdos entre familiares son normales, pero no deben utilizarse como arma para desacreditar o humillar públicamente a nadie. Raquel Boyo ha compartido una versión extensa y detallada de los acontecimientos que rodean a la familia Pantoja, centrando su relato en la relación que Isabel Pantoja mantenía con su nieta Isa y en cómo las dinámicas familiares han cambiado con el tiempo. Enfatizó que, antes de los problemas surgidos en Marbella, la relación entre Isa y su abuela era estrecha y repleta de momentos felices. Recordó con nostalgia cómo Isa se reía a carcajadas mientras le gastaba bromas a su abuela en la cocina de Madrid y cómo disfrutaban de maquillarse y compartir otros momentos de complicidad. La llegada de Julián Muñoz marcó un punto de inflexión en la familia, y Raquel sostiene que fue a partir de entonces cuando comenzaron a surgir tensiones y cambios en la dinámica familiar. Según su versión, nunca fue testigo de ningún desprecio hacia Isa debido a su origen o por no ser de sangre de la familia, a pesar de que ella misma ha manifestado en algunas ocasiones lo contrario. Para Raquel, es doloroso y triste ver cómo se ha distorsionado la historia y se han hecho declaraciones tan lamentables. Desde su perspectiva, siempre se intentó manejar las cosas de la mejor manera posible, preservando la unión familiar y el bienestar de todos los implicados. Sin embargo, admitió que la situación ha llegado a un punto de no retorno, donde parece inviable recuperar el equilibrio perdido. Raquel explicó que, en los últimos años, ha habido muchos errores por parte de todos, lamentando que algunas personas cercanas hayan llegado a traicionar a su propia familia, exponiéndola en los medios de comunicación y generando una narrativa pública distorsionada. Aseguró que todos los involucrados han cometido errores, pero que no todos se han expuesto de la misma manera. Reconoció que, quizás en algunas ocasiones, el comportamiento de los adultos no fue el más adecuado, pero insistió en que siempre se intentó proteger a Isa. Raquel ha negado de manera contundente que se haya tratado a Isa con desprecio o que se le haya hablado de forma despectiva en su presencia. Ante estas declaraciones, también han surgido voces críticas que sugieren que, aunque Raquel Boyo no fuera testigo de malos tratos hacia Isa, eso no significa que estos no ocurrieran en la intimidad del hogar. Algunos opinan que Isa Pantoja pudo haber sufrido desprecios cuando no había otros testigos presentes, lo cual explicaría la disparidad en las versiones de los hechos. Otras personas consideran que Isa ha exagerado o malinterpretado algunas situaciones, presentándolas bajo una luz que no corresponde con la realidad. Raquel, por su parte, se mantiene firme en su postura, asegurando que Isabel Pantoja siempre ha hablado con afecto y respeto hacia su hija y que nunca escuchó comentarios negativos sobre ella. En medio de esta controversia, Manuel Cortés, hijo de Raquel Boyo y primo de Isa Pantoja, ha decidido intervenir mediante un comunicado público. Manuel expresó su malestar ante las declaraciones que han circulado y advirtió que tomará medidas legales para proteger su honor y el de su familia. Manifestó que es crucial ser muy cuidadoso con lo que se dice y que quienes difundan información falsa deben estar preparados para afrontar las consecuencias legales de sus actos. En su mensaje, hizo alusión a la periodista Ángela Portero, quien, según él, ha afirmado hechos que no corresponden a la realidad, aunque no mencionó explícitamente su nombre. Sin embargo, su posición fue clara al advertir que se actuará en el ámbito judicial si no se rectifican las declaraciones. El conflicto ha escalado a tal nivel que incluso Telecinco, en uno de sus segmentos televisivos, omitió ciertos detalles de las declaraciones de Manuel, lo que ha generado críticas entre quienes consideran que la edición fue intencionada. La percepción pública sobre este caso se encuentra dividida, algunos defienden la postura de Isa Pantoja, argumentando que es comprensible que haya vivido situaciones complicadas, especialmente en un entorno donde los problemas familiares eran recurrentes. Otros se posicionan del lado de Raquel y Manuel, quienes defienden que, aunque ha habido dificultades, las cosas no son tan extremas como Isa las ha presentado. Raquel también profundizó en su papel dentro del entorno familiar, recordando que, cuando Dulce, la niñera de Isa, se ausentaba por vacaciones, ella asumía el rol de cuidadora, pasando noches en la habitación de la niña y asegurándose de su bienestar. Para Raquel, esta dedicación es prueba de que siempre se trató de velar por Isa de la mejor manera posible. Sin embargo, también reconoció que hubo momentos complicados con la niñera, Dulce, a quien Isa trataba con cierta dureza en algunas ocasiones. Además, Raquel aprovechó para señalar que algunas de las declaraciones más duras de Isa, en las que relató experiencias traumáticas que incluso la llevaron a acudir a un ginecólogo, han sido descontextualizadas. Estas relaciones abren un nuevo frente en la disputa y añaden un matiz más complejo al conflicto familiar, que no parece tener un desenlace próximo. En resumen, la controversia alrededor de los Pantoja y los Boyo ha generado un sinfín de versiones y opiniones encontradas. La historia ha evolucionado de tal manera que se han mezclado recuerdos, percepciones y heridas no sanadas, dejando una situación familiar rota y expuesta al escrutinio público. Cada parte ha defendido su versión, y las acciones legales que se están considerando podrían ser un intento de recuperar algo de control en medio de este tumulto mediático. Mientras tanto, la audiencia seguirá siendo testigo de cómo esta historia continúa desarrollándose. Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo, comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.